¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy David Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Microsoft muestra el kit de desarrollo de Project Scorpio, lo tenéis en el link en la fuente en la descripción y pues bueno, vuelve a ser mostrado por un miembro de Xbox, aunque en esta ocasión ha sido un envidio. Jeff Corden ha sido el miembro de la propia Microsoft, quien ha publicado el vídeo en cuestión en su cuenta de Twitter las imágenes no muestran mucho más de lo visto anteriormente, pero en esta ocasión se pueden ver algunos detalles con más calidad, lo que sigue siendo una incógnita es la imagen final de Scorpio aunque seguramente conozcamos su forma y aspecto en la conferencia del E3, no creo que se vaya mucho de sinceramente su aspecto final que pueda tener el producto así que bueno, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí y mirar el vídeo, la verdad es que no tiene desperdicio por si sois super fans de Microsoft y de la próxima Project Scorpio, que la verdad es que tiene muy buena pinta, muchísimas gracias a todos por estar ahí, me piques tío un cojón como información, like y favoritos, casi tiro a la tele otra vez con la puta silla y hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!